bienvenidos a movizona ya un vídeo un poquito curioso y es que hace unos días nuestro compañero david que le mandamos un saludo un saludo fuerte david que tanto pasó unos clips bastante curiosos iniciando y jugando jugando y probando fortnite en dos teléfonos gaming razer phone 2 y el black shark el primer black shark y en un huawei mate 20 pro iniciando en fortnite obviamente con la multitarea vacía y demás y también pues un poco viendo el desempeño y quién creéis que ha ganado los teléfonos gaming o el teléfono que no lo es vamos a verlo de hecho vamos a comentar casi en directo estos clips de vídeo vamos con el primero el mate 20 pro contra el black shark a ver cuál es el que inicia antes os tengo que decir mientras vais viendo un poquito esto que están con la multitarea vacía porque si no además lo muestra en el vídeo en el vídeo lo estáis viendo lo estáis viendo ahora mismo y nada pues un poquito es eso nos está enseñando david que no hay aquí ni trampa ni cartón que yo creo que aquí el fondo del vídeo el fondo del mensaje es de verdad merecen la pena los teléfonos gaming para este uso concreto quiere decir que se compra un teléfono fernando que ya ha empezado sí bueno aquí vemos que ya ha empezado ya ha iniciado david la aplicación en ambos dispositivos parece que va un poco más rápido en el black shark sí parece que de entrada el black shark que ha cargado un poquito antes el juego ahora a ver el hecho van muy parejos a ver quién va ahora parece que va el huawei un poquito hoy dios que subidón chaval madre mía aquí el huawei empieza a desmarcarse se lo ha quedado claro porque madre mía bueno vamos a esperar que inicie haya iniciado ya fíjate por dónde va el otro lo siento black shark aquí seguiría os vamos a dejar un por cierto una carpeta en la descripción con los vídeos completos para que los veáis completos para que veáis que no hay aquí ni tampa ni cartón ahora vamos este que es el racer mate 20 pro versus racer phone la misma prueba gaming gaming esta es la misma prueba lo habéis lo que ha hecho ha sido mostrar los teléfonos ver que no haya nada de la multitarea y le va a dar ahora en poquitos instantes a la aplicación en ambos equipos y vamos a ver entre el mate 20 pro y el racer pues cuál es el que habría la pantalla de la cámara cuando apuntas a pantallas de dispositivos móviles a veces hacen esas cosas a mí me lo hacía con mi tele antigua tampoco vamos a meter así mucho en detalles técnicos vamos a ver cuál inicia antes ostras otra vez el huawei tío sí bueno antes había iniciado antes el otro sí sí pero la carga mira 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 sí aquí es destacado el huawei de entrada ya me parece que el huawei yo estoy alucinado porque eso no lo había visto y estoy como y esto tío mira mira como carga madre mía chaval sí yo mira yo tengo que decir mientras ya estoy viendo esto que a mí los teléfonos gaming me han parecido realmente teléfonos que de verdad si quieres gastarte la pasta gastártelo en un teléfono más que bien que te valga para más cosas que esté cuidado como el mate que es un teléfono de 10 y de 11 si es posible decirlo y te vale para gaming mucho mejor que un teléfono gaming aquí otra vez ha vuelto a ganar el huawei catalogarías los teléfonos gaming con una estafa no pero tampoco tanto no pero a lo mejor demasiado de marketing es un teléfono para marketing vamos ahora con bueno lo que quedaría no lo he preguntado no no problemas legales no no hay ser fondos versus black shark carga de fortnight vamos a ver aquí la misma prueba le da a los dos es complicado es un momento de ver a los dos a la vez que te equivocas es muy difícil ahora ya es una batalla entre los dos perdedores bueno aquí ha iniciado antes el el xiaomi black shark esto es para ver quién se lleva la medalla de plata y la de bronce a tío pero mira mira se ha iniciado todas las pantallas antes el de el de xiaomi si a mí me ha dado la sensación ya antes que el black shark había empezado mejor que como ha empezado el rey se controló el mérito también es verdad que aquí es les está costando un poquito cargar el juego porque fortnight porque ese juego de moda no también porque a nivel de carga es un juego que a los teléfonos si no son muy potentes les cuesta un poquito hasta que inician vale y bueno y porque es el juego de moda también es el juego de moda también bueno aquí están un poquito parejos aunque yo creo que está ganando el de xiaomi un poquito ahí si mira ahí se ha desmarcado black shark creo que el peor el racer en tercer lugar pues casualmente es el más equilibrado en cuanto a teléfono de gama alta teléfono gaming porque las especificaciones están muy bien pero bueno las cosas como son ha ganado señoras y señores bueno se ha quedado segundo el black shark o vamos a dejar también unos pequeños gameplays para que veáis qué tal se mueven los 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 videojuegos bueno el videojuego en estos teléfonos lo dejamos en la descripción bueno pues yo creo que no hay mucha discusión ha ganado el huawei en este caso que no lo recomendamos por precio quizás porque a ver este vale el doble si pero son feos tío o sea no me jodas buenísimo sin seguir ante todo nosotros lo sentimos pero bueno el caso es que ha ganado huawei bien pues es que me vas a comparar ese vas a comparar a mí eso enséñame ese pues lo das en la cámara o no jodas claro pero es que esto vale el doble tío se han tenido más no te jode y cuántas cámaras tiene eso esto 3 y este 3 no te joro ahí este 4 da igual bien que os dejamos más información en la descripción echarle un vistazo por favor también fichas técnicas y todas estas cositas si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar al like dejarnos vuestra opinión en los comentarios saber para vosotros pues cuál os compraríais vosotros si pudierais o si os vais a comprar alguno de ellos también que nos lo digáis nos vemos en próximos vídeos recuerda aquí en movilzona hasta luego no 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 no